Buena buena con todo desde el tutorial número 1 del curso de programación orientado a objetos Bueno ingreso a la carpeta, la revisa estudio 2005, en el momento esperamos que cargue, en el 2010 también puede trabajar, aunque ahora sea en el 2011, vamos a abrir archivo, nuevo sitio, planilla de C-Sharp, demo01, aceptamos, aceptamos, este es el formulario, donde ingresa el código, y acá está el formulario, como pueden ver, ahí está el formulario, buscamos el tema de ahora, va a ser el formulario, y acá vemos nuestra bakayım, la probabilidad de poner un panel en la norms superior, inferior, izquierdo o derecho, acopla al 주o del steadily importante para escenar eliez Chief, alto ancho nombres y formularios 1 ejecutamos aún no hay nada programado y para seleccionar ahora jalamos un menú con un tulestrip acá le vamos a poner en el tulestrip ahí vamos a escoger button, label, split, button drop down, separator combos, textbox, progress bar pues a veces para demostración un button pero este button tiene que estar en un lugar si le ponemos con un button le ponemos una imagen prediseñada buscamos una imagen puede estar en el escritorio a ver vamos a buscarlo en disco de que buscamos acá un momento si no pero nada, no tiene nada que ver eso presionar el progreso, el toolstrip el toolstrip su opción es colocar botones, documentos de herramientas para programarlos como un menú, como pueden ver en este menú este es un toolstrip, botones que pueden programarlos el menú es un botón, este es un desplegable esto vamos a verlo acá tool normal vamos a ponerle demo01 hay que llamar aca ejemplo y con una imagen un poco llamativa una imagen también es también es este va a decir pero ahora la cuestión es colocar este toolstrip en donde vamos a la opción doc un poco bueno por respecto ese es el contain arriba top y sale el menú así con el menú a ver si lo queremos al lado derecho izquierdo no hay problema cambiamos izquierdo derecha también inferior también o en el centro como como quiera puede hacer la barra acá y ahora vamos a programar dentro el botón sale toolstrip button vamos a poner un algo sencillo esa vez punto show vamos a clicar en el botón de demo de toolstrip es lo que estoy llamando en el botón de 2 de 2 de 2 de 2 2 de 2 de 2 de 3 de 3 de 2 de 3 de 3 de 5 de desplegable un botón y un labor un separado y le agregamos un combo box no 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 ingresamos al combo box acá y le agregamos y le agregamos y hay que que es que 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 es que no hay a ver vamos a buscar las opciones back colon no host of itens aca podemos ponerle igual la programacion itens aca le metemos el codigo aca le metemos el codigo aca le vamos a poner java sissure y visual visual basic y y levantamos tenemos nuestro boton nuestro menu desplegable nuestro label y ahora tenemos un un combo pero es preferencia creo que yo por cuestiones de demostracion nuestro tubletrip tiene que estar en la opcion back color vamos a poner un color negrito o un fondo blanco el color el dock vamos a colocar el dock que este en la opcion arriba el menú desplegable es un menú desplegable a diferencia de un combo que cogemos se repite entre veces y 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